En el colegio Luis Carlos Sarmiento de Acacillas se socializó ruta de denuncia para casos de abuso sexual en menores de 14 años. El tema que hemos abordado muy responsablemente es el tema de cuidar a nuestros niños. Dentro de eso estamos revisando temas de abuso sexual, de agresión física, para que nuestros docentes puedan denunciar todos estos casos. No solamente de compañeros docentes, sino también de padres de familia, familiares, vecinos que estén teniendo un comportamiento, un flagelo como estos, tenemos que denunciarlos precisamente como sector educativo. Fue muy importante porque de esta forma nosotros los docentes vamos a conocer cuál es la ruta de atención para aquellos menores que son abusados, inclusive en nuestras aulas, inclusive fuera de las aulas. Capacitación que busca proteger y defender los derechos de los niños y niñas del Departamento del Metro. Capacitación sobre ruedas. Capacitación sobre ruedas.